Mira, lo bueno es que ya me queda la camisa Lo malo es que me queda porque no estoy comiendo Y no por dieta, porque no hay plata Y por eso volvemos con el Desenamórate, con el Brian Steve Mira, mi ánimo, mira Si no quieres hacer, puedes salirte Voy a poner a otro porque está de moda No, 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 tú estás en todos los podcasts Tu voz sale en todos lados con Chasumadre Estoy harto de escucharte ya Estás editando, solito te escuchas todos los días Así es cuando uno tiene hambre Bienvenidos al Desenamórate, con el Brian Steve Historias que a nadie le importa pero que todo el mundo quiere escuchar Suscríbete, comenta y comparte Uy, me había olvidado el espicha Suscríbete, comenta y comparte, activa la campanita, suscríbete cagón Ya sabes, métete a premio Novedades hay Lo bueno es que ya estamos programados para el otro año Tranquilos Pido calma a la comunidad, mucha calma Es más, se vienen los talleres de verano de stand-up comedy Virtuales, presenciales ¿Por qué? Porque tenemos hambre Taller audiovisual Audiovisual también va a haber taller audiovisual, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Sí, 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 sí Vendemos cachanga también Mazamorra, vamos a vender Mazamorra Ahora, se la voy a meter tanto en la cabeza El pajarito O sea, la frase que se les va a quedar Y ya va a ser una adición más del desenamorante Como el Team Madrastra Que no nos hemos olvidado de ustedes Difícilmente me olvidaría de ustedes Ya vienen las poleras Los crop Los tops Hay gente que quiere que un top que diga Team Madrastra Y que en la A se le salga el pezón Así que Ah, eso es para los que usan piercing Esa gente, ¿cómo debe tener frío, no? El aire acondicionado se le pone el lado al piercing y la teta Imagínate ponerte un p... ¡Ah! ¿También hay? ¡Ah! Me dolió con solo perrecerlo La vaina es cómo hace más bien para... ¿Qué tal si la flaca tiene una T de cobre y se engancha ahí? ¿Qué es eso? Queda como perro pegado Doctor Este Por favor Cirugía No, ahí te duermen a ti Primera historia John Del 2020 al 2021 Puta, ¿por qué nada actual? Ah, no, es que estamos en 2022 recién Ah, qué imbécil Arequipa Hola mano, vengo a contarles una triste historia Bueno, mi novia de aquel entonces, María Aclaro que ella y yo nos conocimos en agosto del 2020 Y todo parecía hermoso Salidas, escapadas Incluso me presentó a su familia y todo Pero todo emperó para enero del 2021 Cuando la relación se volvió tóxica Y todo se reducía al acto sexual Es una historia conocida Y terminamos Tres meses después me entero que estaba embarazada No te digo que es una historia conocida Pero ella me dio un ataque en plena clase de la U La busqué para saber si el bebé era mío Pero resulta que no era mío Bueno, esa parte no es mía Porque quien la embarazó era un conocido de nosotros dos Con el cual al parecer estuvo cuando estábamos Por el final de nuestra relación Quedé como un payaso Hashtag team padrastro ¿O tú eres imbécil? Team padrastro Hashtag esa leche no es mía Hashtag gracias a Dios Bendición Se me cuida, ¿no? O sea, ya cuídate pues hermano Que chucha Uno no se asusta así nomás Hay que meterlo sin condón para asustarse Creo, ¿ah? O sea, cuando no la ayuda De repente él sí quería al niño No, pues o sea Está bien Él se asustó Se puede asustar Pero dijo ya que chucha Claro, uno dice Uno se asusta Uno dice Oye, estoy embarazada Y tú dices ¿De quién es? Nada más Dicen, es tuyo Y ya Tú ves y asumes Y te vas corriendo O sea Pero para dudar Si es tuyo o no Eso quiere decir que era No, es que él no dudó Él nunca dudó De que era de él Ella le dijo No es tuyo, no te preocupes No, pero si le preguntó ¿De quién es? ¿O no le preguntó de quién es? No, no, no Ella le dijo Ahorita no más joven Él pensó que era de él La busqué para saber Si el bebé era mío Ya Claro, o sea No ves una chica tres meses Y resulta que está embarazada Entonces tú sacas tu cuenta Pues no O sea, la última vez que nos vimos A tres meses Hay como que Yo escuché que dijo Que no la había buscado Solo le dijo que estaba embarazada La buscó Es que no escucha, te cagón Él la buscó después Para saber si era de él Él la busca Pero antes de eso ¿Cómo se entera? La flaca le había dicho No, alguien le dijo por ahí Ah, ya, ya Es como que te digan Asumamos, ¿no? Asumamos Terminas con Fío Y de ahí yo la veo por la calle Y digo Y voy y te cuento Ay, weón Creo que Fío está embarazada Y tú vas a ir a buscar Pasa a ver si es mío Y ella solo por preguntar Te va a sacar tu mierda Ay, concha sumare Sigamos Hola, Brian Hola Soy del norte Pero vivo en Lima Te cuento que tuve una relación Hace 15 años atrás Y entre idas y vueltas al norte He buscado Y me ha buscado mi ex En estos momentos Tenemos una relación Pero a la distancia Él en el norte Y yo en Lima Ya que cada uno Tiene su trabajo estable En sus respectivos lugares A veces hacemos el amor Por teléfono Por teléfono, no No, no, no No, no Que va Ven, pa' acá Mira que te está metiendo Pero, ¿cómo es por teléfono? No sé Nunca he hecho el amor por teléfono Pero he dicho amor por teléfono No por videollamada Va describiendo todo lo que hace Ay, no Qué asco Yo he dicho por videollamada Y a veces Y a veces también nos dejamos de hablar por días Antes hablábamos seguido Ahora no, pues No quiero ser intensa Ya que estamos lejos Y no sé si él lo está tomando en serio la relación En el año solo nos vemos en persona Uno o dos veces Él viene o yo voy No sé si estaría haciendo bien Tener una relación a distancia Y sobre todo serle fiel Nadie sabe sobre esta relación Hermana, amiga, mujer No pierdas tu tiempo Mira, las relaciones No está en Alemania No está en España Ahí te entiendo Yo creo más bien que funcionan las relaciones Cuando no se han conocido Y se conocen recién Y están lejos Y están Y luego recién se juntan Yo he visto casos así Porque he visto lo contrario De que están años Y se separan Y se dan cuenta De que están mejores separados Que juntos Yo tengo un amigo Que estuvo años En una relación a distancia Y luego cuando se juntaron Se dieron cuenta Que no eran compatibles Ya, pero es que creo que no es O sea, no hay una regla para eso Sí, es incierta Porque yo puedo estar Diez años con alguien Viéndonos constantemente Y luego de la nada Me sale una chamba Y digo, me voy a ir No sé A cualquier otro país Lo que no echan bien seis meses Me está afectando ahorita ¿Por qué? No veo ni mierda No, sí Yo sí reconozco Y he visto Que tengo un amigo Que la relación a distancia Por mucho tiempo Funcionó Pero cuando se juntaron No funcionó Hale caso Su amigo también es de Tumbes Yo, pero, pero Considero que las relaciones A distancia funcionan Siempre y cuando Se den el tiempo Haya tiempo Disponibilidad Y dinero Para poder viajar Constantemente a verse Una o dos veces al año Hermana De verdad Y serle fiel O sea, ya Aparte de que tienen que ver También que uno de los dos Va a tener que mudarse Si es que quieren vivir juntos Ese es el problema también Porque si Alargan la situación La estiran Y uno tiene que abandonar su vida Por el otro Y eso es algo que siempre Te lo van a reclamar Si es que eso no funciona Un consejo de un conejo O sea, de mi amigo Hola Mi nombre es Alesia Y tengo 23 Alesia Como la de Al Fondo de Sitio Bueno Estuve intentando algo Con el mejor amigo De mi hermano Cabe recalcar Que él tiene 34 Y mi hermano no sabe Y nunca lo sabrá Son 11 años de diferencia Eso es un bebé Las cosas no fluyeron Y quedamos como patas Pero de esos patas Que tienen sus beneficios Tiempos después Me enteré Que ese grandísimo Hijo de perra Estaba con su ex Mientras estábamos intentando Y actualmente está con ella Yo conozco a la chica Fue una vez a mi casa Y no es por justificar o algo Pero la chica le ha hecho Sus pendejadas Y él sigue ahí Actualmente la chica Está en España Y no te voy a negar Que aún sigo dándome Mis encontrones Es que lamentablemente No consigo a la persona adecuada Para que lo supere sexualmente Él ya se va a España Y dice que me va a extrañar Pero no le creo Solo me lo dice Para mantenerme ahí Para colmo Es de esas personas Que él sí puede comer Pero no deja comer Don pendejín Un saludo a ti Y a los de atrás de cámara Es los de atrás de cámara ¿Por qué está justificando La pendejada de él? Y está justificando Su pendejada de ella No, pero primero justifica a él Que ella sabe Que la otra chica Le ha hecho pendejadas Está templada, pues Tiene 23 y él 34 Está mal de la cabeza No, no Es que eso ya es Manipulation, pues, causa Es manipulación, güey Yo creo que es manipulación El hueón le ha dicho No, esa hueón es pendeja, pues Ya, pero si es pendeja ¿Por qué no termina? Porque la quiero, pecaus Quiero, mi día No te quejes No te hacen tupideces Es que ese es el tema, ¿me entiendes? Él está diciendo todo eso Para que ella aún así se quede Y ella, bueno, ella dice No hay quien lo supere sexualmente Porque no te deja conocer otra gente Pues Ah, bueno, en ese caso Yo no podría decir nada Es que escúchame eso de Es que la promiscuidad Puede traer enfermedades Si no eres Una persona Ordenada Y no sabes proteger Yo difiero Siempre y cuando te protejas Y te cuides Todo bien Libertad sexual para todos Todas Y todes No, no, todos son libres De hacer lo que quieran Solo que a veces no son responsables Haciendo lo que quieren Y le hacen daño a un tercero Tienes que saber dónde Mira, tienes que saber dónde Dónde la mente Y tienes que saber dónde Ese pata ha estado antes Que tú Porque no vas a estar Con una persona Tu carnet de sanidad Qué chucho Trabajadora social Social se llama, ¿no? Trabajadora sexual No, pero o sea Es que ahora ya no se sabe Porque todo el mundo Empieza con su vida promiscua Y está por aquí Y por allá Esta generación está rara Ya tú tienes que ponerte a pensar Está rara Busco rimel de 20 centímetros Ahora vi No, ayer vi en una nota De Instagram que decía Busco uno de 20 No, busco uno de 25 No importa No importa Y yo dije Ah, normal, ¿no? Busco uno de 20 No importa Y yo le pregunto ¿Estás buscando edades? ¿Qué cosa? No, tamaño Listo Me voy de esta conversación Yo sé lo que tengo, pues, hermano Pero a 20 no llego Solamente voy a decir, hermana Que te vayas de ahí Él se va a España No te deja tener tu vida normal Tú quieres, obviamente, una relación Él no quiere una relación Él solo está buscando sexo Y no está siendo claro con eso Siempre sean claros Nunca estén mintiéndole a las personas Que quieren una relación Cuando simplemente quieren algo casual Me gustaría conocerte Si quieres mi número Me escribes Está de más que te diga Que me pareces un tipo atractivo Jaja, gracias Te pareces a mi ex O sea Primero Me gileas Y después Me comparas con la porquería de tu ex O sea, ¿te gusto Porque te parezco atractivo O porque me parezco a tu ex? ¿Qué chucha tienes? Ah, pero ¿por qué le dices porquería a su ex? Si de repente Él le terminó a ella Por lo que está haciendo Porque mientras estaba con él Enamoraba a otro Muy bien Ese es un buen tipo Un buen hombre Como yo No, yo estoy suponiendo No, no No, ya arrojiste Y esto no es Tinder, hermana O sea, en Tinder no me vas a encontrar Ya lo eliminé Ya lo eliminé Y ahí ya no voy a buscar Ese tipo de De relaciones ¿Esos son relaciones? O sea, ¿cómo le llamarías a eso? Porque yo no creo que sean relaciones Y solo La mayoría de eso es para acostarse con alguien No ¿Para qué es? Para tener amigos Pero para tener amigos está Facebook ¿Tú hablas con tus amigos de Facebook? Claro ¿Cuándo te viste? Nunca te viste Yo hace tiempo uso Yo uso Facebook para ver fotos Dice Messenger de Facebook Yo no Nadie me habla por Facebook ¿No tienes amigos? Sí, pipi Pero igual, muchas gracias Agradezco el buen gusto Creo que Creo que al gimnasio Era febrero del año pasado Cuando decidí empezar mi vida fit Y para ver, pero Pues bueno, resulta, pasa y acontece Que me había dado cuenta Que un chico en el gym Me quedaba mirando Y tú piensas A veces piensas que dices O sea, piensas que Que te miran y dicen Oye, qué guapa, ¿no? Ah O qué guapo, ¿no? Te miran y dicen Oye, está haciendo mal el ejercicio Se está cagando la columna Yo, por ejemplo Miro Miro a cualquier persona Que esté haciendo el mismo ejercicio que yo Y eso sí Debe ser incómodo Pero me paro al costado Y estoy Tratando de repetir Porque me paro cagando la columna Cabe recalcar que tenía cara de esos Que te van a hacer daño Hasta nada más no poder ¿Pero por qué lo dices? Me tenía cara de Te chapo y Escúchame, te aborco Te hago ver a tus abuelos O tenía cara de pendejo ¿Pero cómo es la cara de un pendejo? No sé ¿No te habito al espejo? Yo no tengo cara de pendejo No Yo tengo cara de huevón Ah, ¿sí se ven los pendejos? No De verdad Quiero saber si hay en algún momento Alguna chica que me mirará y dirá Este tiene cara de mandarme a terapia Pasan los días Y pues el entrenador creó un grupo Para algunos chicos del gym En el que estaba incluido él y yo Jeje Pues procedo a contarle a mis amigas Lo que pasó y así Mis amigas me dicen que dé el primer paso Y yo como que dije Puta no Jeje Pero lo hice esa misma noche Pi, pi, pi Según yo Mi hermanito le había marcado Y pues me agregó Y eso Hablamos Lo típico, ¿no? Y ya pues La cosa es que me respondí a mis estados Y eso Yo era como que fría Cabe recalcar que estaba saliendo con un ex Y pues un día me vio con él Quería soltarle la mano Pero el huevón no quería Ah, el típico de Suéltame ¿Y por qué? ¿Y quién ha visto? ¿Por qué? Si estamos yendo al té, loco jugado Desde ahí todo cambió Pero nunca dejó de mirarme Su mirada era Uff Te mataba literal Y pues ahora tiene su enamorada Muy bien Te lo perdiste Si hombre es feliz Con otra persona Que lo hace feliz Y lo respeta Pero cuando coincidimos en las fiestas Igual me queda mirando Ah, sigue siendo pendejo En fin Es bien perro ¿Por qué es perro? ¿Por qué? ¿Por una miradita? Mirar a alguien es pecado Es pecado No digo yo Es pecado No sé Creo que no Pero la vaina es Que ella se está haciendo Estas alucinaciones En su cabeza ¿Sabes qué nos faltó? Hashtag Esta vez me la comí completa La publicidad Cometela completa Desde la raíz Hasta la punta Ah, verdad Con todo y pendejo Saludos a Maya Hashtag Madrastra Ella se está haciendo ideas ¿No? Sí, yo creo que sí O sea Porque alguien te mira No quiere decir Que quiere estar contigo O quiere algo contigo Solo te ve y ya Porque de repente Le pareces conocida Ah, esta chica es de gimnasio Y ya Y ella piensa que como la viró Ya quiere conmigo Es como cuando fuimos al gimnasio ¿Te acuerdas? Y la gente nos miraba Sí Porque estábamos haciendo todo mal Sí, pues Y ahora decía Oye Todo flaquito ahí Todo me mira Cargando barra nomás Pesas de dos kilos Qué recuerdos Ahora ya me saludan Los del gimnasio Porque dicen Bro, la estás haciendo bien Y yo, gracias En el gimnasio Te hablan más hombres Que mujeres Nadie me aviso Pero está bien O sea Que te hablen las personas Que quieran No necesariamente Hombres o mujeres O vas a buscar mujeres Al gimnasio No Entonces No busco mujeres Ni la calle Ya, entonces ¿Para qué? Está bien Que te hablen los que quieran Pepepe Yo estuve yendo Al psicólogo y psiquiatra Cuando estaba terminando Y volviendo con mi ex El punto es que La psiquiatra me dijo Termínale Porque se va a suicidar Y te sentirás peor Muy frío Pero tuvo razón Mi ex vive en el centro de Lima Es en una casa antigua Y pues ella se colgó del techo La cosa Es que el techo Se cayó en con Al final está viva Pero ¿Dónde el chucho estará? Saludos a todo tu equipo Que tan inútil Tienes que ser No Está mal Vamos a lograr tu casa Huevo Como un sketch de JV Se cae todo el techo Por ahí te cae un gato Ay, conchas humanas ¿Qué pasó? ¿Qué haces con esas hojas en el cuello? Puta madre No sé, papá Creo que Dios me ha dado Una segunda oportunidad No, no ha sido Dios Ha sido la pobreza Ha sido Dios Son comentarios fundables ¿No? Ahora la gente funa por todo La gente es estúpida ¿Cuál sigue? Anónimo Lugar Enrico Huancayo Fecha 2022 La historia comienza así Me estaba preparando En una academia Para poder ingresar a la universidad Y en esto Conozco a una chica Pongámosle Pongámosle a Andrea Ella tenía flaco Pero con el pasar del tiempo Me llevó a gustar Y yo también a ella Y en una ocasión en la que estábamos estudiando, ella me robó un beso y me emocioné. A la semana fuimos a una fiesta en la cual estaba su ex. Él con Chesumare me buscó bronca y me pegó. ¡Qué feo! Hermano, no. No, 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 no. Nunca dejes, nunca permitas, siempre párate. Así te hayan pegado, te paras. ¿O qué? Porque el miedo de un huevo. ¿Cómo es un héroe herido? Es mucho más peligroso que un villano. Yo estaba ebrio, solo me fui de ahí. Yo logré mi ingreso a la universidad y ella no. Al ingresar a la universidad, mi relación con ella se malogró y terminamos. Ya estando en la universidad, conocí a otra chica. Con ella me sentía yo mismo. Brian, te juro que no estaba en mis planes enamorarme otra vez. Ella tiene flaco. Salimos en una ocasión y le robé un beso sin importarme que ella tuviera enamorado. Ella aún está con él, pero aún así nos seguimos viendo. Y ahora me dice que mejor solo sigamos siendo amigo. Ayuda. Hashtag canina, hashtag timpadrastro. Canina, ¿por qué concha de tu madre? Canino, tú, hijo de perra, que te metes en relaciones donde no te llaman, huevón. ¿Qué chucha tienes en la cabeza? ¿Por qué eres incapaz? De estar con una persona que esté soltera. Ah, ¿por qué tienes que buscarla con enamorado? ¿Qué chucha tienes? Ah, pero la flaca también tiene la culpa. ¿Por qué? Porque dejó que entrara. La primera sí, la segunda no. Sale con un amigo, sale con un amigo. Si yo le digo a una amiga. Si yo me doy cuenta de que mi amigo quiere conmigo, me alejo. Es que las mujeres no se dan cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Si tienes novio, no te das cuenta. Si tú tienes novia, no te das cuenta. Pero si siguen saliendo, dice. No, salió con ella, fueron a comer. Salió y el huevón le robó un beso y le dijo. ¿Sabes qué? No, yo no quiero esto solo como amigos. Se siguen viendo porque están en la misma universidad, pues, huevón. ¿Qué chucha tienes? Pincho hombre es como tú, huevón. Bueno, los dos tienen la culpa. Encanta ser el otro. ¿Sabes qué? ¿Te encanta ser el otro? Toda tu perra vida vas a ser el otro. Nunca vas a subir de nivel. Y el día que subas de nivel, tu puesto está disponible concha de tu madre. Y ese día yo voy a entrar y te voy a cagar el cerebro. Ah, pensé que le ibas a cagar la relación. No, no, no. Su mejor amigo, nombre Jordan. Hace dos años. Lugar Lima, Perú. Todo comenzó cuando nos conocimos en un elenco de baile. Nos conocimos después de un tiempo. Empezamos a salir. Todo era bonito, todo era chévere. Me fui de viaje cuando estábamos en planes y regresé de sorpresa un día y no le dije nada. Le traje regalos de donde vine y así fue como le enamoré supuestamente. Cuando estábamos durante ese transcurso de tiempo me di cuenta que presumía por redes sociales más a su mejor amigo que a mí. Pero fui ingenuo y lo pasaba por alto hasta que un día después de una salida romántica y perfecta conmemorando otro mes de los muchos que ya teníamos, nos fuimos a... Me dijo que tenía que decirme algo un día anterior, pero cuando le pregunté se hizo la loca el día de la salida. Entonces insistí y me dijo que el chico de su trabajo la había besado. Entonces yo quedé como, what the fuck. Se rompió mi corazoncito y me fui. Después de eso, a los dos meses y dos semanas de haber terminado, me doy con la sorpresa de que estaba en una relación con quien en ese entonces era su mejor amigo, que actualmente es su Gil. Ya llevan casi dos años juntos esos con Chasumare y yo sigo extrañándola. No lo olvido, Brian. Ayuda. Fin. Hermano, te abrazo. Parece que... ¿Quieres un huevón? Sí. Ya llevas dos años ya. El tiempo prudente para olvidar a alguien son seis meses. Pero si no quieres olvidar. Te aferras a ella como la intensidad de mil soles, como Timmy Turner se aferró a Trixie y te quedas como un huevón durante dos años llorando por alguien que sí es feliz y evidentemente tú no. Bueno, no sabemos si es feliz. La cosa es que está mejor que él, quizás. Olvídala. Arráncala de ti. Si es preciso odiarla, inténtalo. Anónimo, please. 18 de diciembre de 2022. La victoria. Conocí al desgraciado cuando yo tenía 19 y él 32. Padre separado, yo trabajaba para él. Obviamente averigué varias cosas antes de meter mis narices ahí. Con un año y medio de relación salí embarazada. No planificado. Justo la relación estaba pasando por un mal momento. Distanciados emocionalmente y juntos físicamente. El trabajo. Me engañó con una vendedora. Lamentablemente me enteré de todo por la boca de esta chica. Con sorpresa incluida, también está embarazada. En fin. Ya pasaron tres semanas de lo sucedido y no sé si son las hormonas del embarazo o que soy cojuda, pero no sé si dejarlo seguir. Gracias a él me enfermé y tengo miedo por mi bebé. Hashtag dame un consejo. Hashtag team madre soltera. Hashtag ayuda. Evidentemente tenemos una persona irresponsable. Irresponsable porque tú tienes 19 y el 32. Tiene dos hijos en camino con uno ya grandecito. Está mal todo. Que sigas sola, ¿no? Aferrarte a este hombre no está bien. Puedes continuar sola. Obviamente sin deslindarlo de sus responsabilidades, ¿no? Claro, es que la relación no tiene nada que ver con la relación que va a tener él con su hijo o hija. Simplemente que tengas mucho cuidado. Si estás enferma, díselo y la situación es complicada. No quiero que la huevada pase a mayores y tengas dificultades en tu embarazo. Simplemente cuídate mucho. Puedes sola. Mi mamá me tuvo a los 19 y pudo. Mira cómo está Brian. Es famoso. Sin plata, ¿no? Pero es famoso. Y creo que me crió bien, muy bien. Mi mamá hizo todo lo que pudo por mí y eso lo valoro mucho. Fue padre y madre para mí. Puedes sacar adelante a tu hijo sola. Voy. Pues bueno, era hace una vez en un lugar de mi pueblo, Huancayor. Conocí a una chica. Ella apareció justo cuando estaba pasando por una etapa de depresión. Pensé que no existía esa cosa. Oh, si existe la depresión, la ansiedad, todo eso existe. La gente que te dice, no, qué chucha tienes eso, levántate, siéntate bien. Y te sientes bien y no te sientes bien. Todo era color de rosa al inicio, pero luego empezaron los problemas. Me salí de la academia porque tenía muy apretado el horario. Ella seguía en la academia y poco tiempo después llegaron los chismes. Que ella se iba con otros chicos y cosas así. Hasta que un día me dijeron que ella se estaba besando con alguien ahí fuera de la academia. Enojado, ese rato la llamé y le dije muchas cosas de las que hoy me arrepiento. Pero investigando un poco más, descubrí que era una mentira. Y la persona que me dijo esto, se justificó que estaba enamorada de mí y por eso lo hizo. Cabe aclarar que era mi mejor amiga, por eso le creía ojos cerrados. No niego de quisiera pedirle perdón por eso y a ver si volvemos. Ojalá esté bien. Hoy no sé nada de ella capaz y se murió por saludos. Ah, y antes de sacar conclusiones, investiga y no sean cojudos. Cojudo tú hoy. No voy a decirle ni mierda hoy. No le entendí ni mierda. Yo le entendí. ¿Qué entendiste? Yo entendí que es un imbécil. Ok, listo. Cerramos con eso, les enamórate, con esa historia. Cerramos el año. Que la gente es imbécil, es idiota. A veces. A veces. ¿Y yo por qué doy consejos de amor si estoy soltero? Porque el entrenador no juega. Pero jugó antes. Y tuvo que haber jugado bien. Gracias por llegar hasta aquí. Estas son historias que a nadie le importa, pero que todo el mundo quiere escuchar. Suscríbete, comenta y comparte. Activa la campanita. Suscríbete, cagó. Y cómete la publicidad. Entera. Desde la raíz hasta la punta, ¿sí? Que te atore, que te haga arcadas, ¿ok? Tú dices, ay, no, Brian. No, sí. No, es que yo no hago eso. No, sí lo haces. ¿Ok? Gracias por un año más. Gracias por aguantarnos todos estos años. Años, ¿no? Ya, dos, tres. Creo que sí, desde que empezó la pandemia. Y volvemos con este formato que tanto les gusta, que tanto quieren, que tanto aman y que tanto extrañan. Y le estamos dando varias vueltas al formato. El próximo año van a ver otra cosa. Así que muchas gracias. Igual los siguientes videos van a ser con el mismo vestuario. Ah, eso sí. Porque ya tengo un uniforme, ya tengo un uniforme. Pero posiblemente hayan invitados. Y los invitados y el público en vivo también, así que nos vamos para Ripa. Muchas gracias.